Bueno, como tercer año vamos a presentar nuestro calendario solidario, ya hemos explicado otras veces que eso surgió, bueno, pues una idea de hacer algo más por colectivos, sobre todo de Linares y que, bueno, que con conciertos no podíamos cubrir porque no podemos hacer muchos conciertos al año. Surgió la idea esta, el primer año costó bastante trabajo ponernos de acuerdo y montarlo y todo, pero el resultado nos gustó mucho tanto a la Coral como a la asociación con la que lo compartimos y, bueno, pues dijimos esto hay que seguir adelante. Los dos años que lo hemos hecho, la verdad es que la gente es muy contenta y yo creo que este año ya por lo que he podido hablar por aquí están también contentos con el resultado. Es una manera más, como digo, de ayudar a una asociación, en este caso, bueno, ellos se acercaron a nosotros porque son la Asociación Provincial de Autismo y TGD, Juan Martos Pérez. Ellos tenían sede en Jaén, en Andújar y en Úbeda y lo que querían era abrir una sede en Linares. Entonces, por ese motivo contactaron con nosotros pues para que les ayudáramos y nosotros encantados. Ha sido una labor de meses, la verdad es que siempre empezamos con mucho tiempo y al final siempre como que nos falta porque hay que poner a mucha gente de acuerdo, hay que hacer las fotos con los niños, los permisos, bueno, pues todo lo que conlleva eso, pero creo que el resultado va a ser satisfactorio para todos. Yo os presento, bueno, comparten la mesa, ya sabéis, ella es Manuela Galvez, que es la presidenta de la asociación y ahora os explicará pues más bien lo que su asociación pretende y, bueno, pues nada, que nosotros solo hemos puesto nuestro granito de arena y esperamos que se vendan todos los calendarios. Como otro año el precio del calendario es 5 euros y pues ya sabéis, os podéis dirigir o bien a la asociación o bien a la Coral de Andrés Segovia. Los miembros de la Coral de Andrés Segovia son muy conocidos ya y, bueno, pues o que cualquiera se dirija a quien sea y ya le pondremos en contacto para que pueda conseguirlo. Nosotros conocíamos a la Coral por mediación de miembros de la Coral que habían estado con nuestros hijos, maestros y maestras que habían estado con nuestros hijos y que seguíamos manteniendo relación con ellos. Entonces les enseñamos el proyecto que teníamos de abrir en Linares porque teníamos una población que no era atendida y que habíamos estado hacía tiempo con sede aquí pero que no la teníamos y que era nuestra ilusión. Entonces ellos nos apoyaron, vamos, a la primera de cambio. Esto nos va a suponer a nosotros un empujón súper importante porque cuando yo lo he dejado todavía no han llegado a Jaén porque esto se ha hecho provincial y lo han hecho con mucho gusto porque han puesto todas las sedes, han puesto a los niños de todas las provincias y está todo el mundo de la asociación muy contenta. Entonces deciros que yo no sé si los 400 van a ser pocos, fíjate lo que te digo, porque ya desde aquí se han vendido, sin darle yo a la gente, se han vendido un montón. Entonces agradeceros de verdad porque esto nos ha hecho que podamos sufragar los gastos que hemos tenido que hacer en la asociación y demás y ha sido una ayuda inestimable. Que estamos muy contentos que yo como presidenta de la asociación de Jaén, pues deciros que nuestra asociación lleva desde el año 1995, que la formaron unos padres de Andújas, que ayer en un piso se reunieron y la formaron, que ya el día de hoy somos de utilidad pública, que estamos federados, que estamos confederados a nivel nacional y que estamos en una situación en la que vamos desde el primer día de vida del niño, si dijéramos, o del diagnóstico en este caso, hasta intentar ponernos en la vejez. Porque ya hay gente en el País Vasco que trabaja con gente con autismo en la vejez, porque el autismo es un trastorno y es un trastorno que no se cura, se mejora. Entonces deciros que aquí vamos a tener diagnóstico y evaluación, vamos a tener servicios de atención temprana, vamos a tener apoyo a la promoción de la salud, vamos a intervenir especializadamente con logopedas, con psicólogos, con cuidadores, tenemos contactos en educación, tenemos contactos en salud, tenemos proyectos con ese tema, hacemos apoyo a las familias, servicios de acogida, escuelas de padres, escuelas de hermanos, escuelas y campamentos, talleres de ocio, porque nuestros niños y nuestros jóvenes y las personas que son un poco más mayores, pues como los demás, necesitan esparcirse, tener sus tiempos de pasárselo bien, de ir a los bares, de bailar, porque el mío ya va, quiere ir a la discoteca, quiere ir a, vamos, a sitios donde van la gente de su edad. Escuelas y campamentos, tenemos programas de turismo y termalismo, convivencia y estamos muy por la labor de empezar con la población adulta. Estamos con programas con la consejería de empezar a, a esas personas que quedan, que terminan la educación y empiezan, tienen que empezar al trabajo, ese impact que hay ahí, poderlo rellenar y que nuestra gente empiece a trabajar como está trabajando en otros sitios. Yo tengo también el cargo de vicepresidenta andaluza y si es verdad que hemos recibido ya muchos premios en la federación por los programas de apoyo al trabajo que se está realizando con las personas que pertenecen a nuestra asociación. Entonces, deciros que aquí en Linares que tenemos programación adulta, vamos a intentar trabajar en eso, en el trabajo, en el apoyo, en la formación, en los cursos, en ese impacto que hay entre educación y el trabajo. Y como último y más a largo plazo, pero no por eso, más importante, en el tema de que los chicos puedan vivir independientes. Con su apoyo, claro, como lo están haciendo en otros sitios. Entonces, agradeceros muchísimo esto y, bueno, que estéis invitados, que estamos en Avenida Andalucía 68, que es vuestra casa y que cuando queráis que podéis pasar por allí. En esta mañana, pues, como me resta decir, sí agradecer, como siempre, a María José y a la Coral Andrés Segovia la invitación. Ellos siempre tan amables, porque siempre digo lo mismo cuando me siento aquí en este tipo de cosas. Yo no he hecho nada, simplemente lo realmente importante, la labor la desarrollan ellos, la Coral Andrés Segovia, que desde hace tres años, como decía ella, viene, pues, bueno, viene mucho tiempo acordándose de los demás, pero desde, la verdad que desde que empezaron. Bueno, pero es verdad que es un gesto importante y que a muchos colectivos, que a tres colectivos, a lo largo de estos tres años, pues, les sirve de ayuda, de una ayuda inestimable, como antes decía Manuela. Entonces, resaltar ese gesto solidario de compartir y de poner al servicio de los demás, pues, el nombre y el prestigio y el calado, si se me permite, y el tirón, por decirlo de alguna, de una forma coloquial que tiene la Coral Andrés Segovia. Entonces, es muy bonito y por eso yo siempre vengo y me gusta mucho compartir con ellos este día, pues, por eso, porque es muy bonito que al margen de la actividad cultural, que un colectivo tan respetado, tan querido, tan afianzado, pues ponga eso, ese prestigio conseguido a lo largo de los años, pues, al servicio de los demás, en este caso, y en este caso, al servicio de la asociación que yo conozco hoy. Es verdad que me encanta que sea así, que ha sido un placer descubrirlo porque no lo sabía. Hablaba yo con ella, no sabía que estaban, que había otras asociaciones, que estaban instalados ya aquí en Linares y, bueno, aprovechar el momento para tender la mano, tender la mano como ayuntamiento, ¿no? Yo soy la concejala de Cultura, Deportes y Festejos, que además hemos hecho mención a una actividad, pues, al día 5, que estaríamos encantados de que sus majestades visiten la sede, la sede de la asociación, para, bueno, para llevarle un momento de ilusión a esos niños y, como digo, tender mi mano como ayuntamiento, pues, para todo lo demás, como acaban de aterrizar, pues, para todo lo que seamos buenos. Yo puedo servir de vehículo, pues, con las otras áreas que seguramente están más implicadas con la mía, que la mía, perdón, como educación o bienestar social, pero, vamos, que me utilicéis a mí para todo lo que sea necesario. Nada, daros la bienvenida y, bueno, agradecer ese trabajo, esas cosas que tú decías, que son tan importantes. La verdad es que es una labor a tarea difícil, ardua, pero muy gratificante y la verdad es que los proyectos de los que hablas son de mucho calado y de mucha envergadura, muy importantes para la vida de estas personas. Así que, como digo, todo nuestro apoyo y nuestra mano tendida y ya nos veremos más despacio.